y yo novato que miente que lo que le traigo una versión que nos fuimos con crisis mejor te empezamos desde cero y no sabía que la canción no sabía que la canción había salido así que vamos a ver que lo que quiero agradecerle muchísimo matías 13 por haberme dicho o haberme informado de la canción que ya había salido sin que vamos a meter mano para ver que lo que pero antes de mi gente quiero recordar agradecerle muchísimo sigan suscribiéndose sigan dejando su like y activa la campanita notificación así que vamos me temas mucho a mí me roncan y no hace nada coño empezando mucho a mí me ronca empezamos fuerte empezamos fuerte empezamos dando trompa de una vez coño andamos con la mente redilito para coronar no tienen el leve no me van a bajar coño de la cima de la cima porque de verdad crmj está rompiendo acabando con el movimiento y la verdad hay que decir pero este tema va como dejando claro a los haters ahí que nosotros estamos en la cima ustedes no nos pueden con nosotros no nos van a llegar coño coño dejando huellón de pisamos coño coño empezamos de cero ahora viajamos el mundo entero a los que me quieren yo lo quiero en mi banda no hay traicioneros mucho a mí me ronca ni no antes de que empiece el coro otra vez espérate que esta línea que tuvo jefe coño ahora viajamos el mundo entero a los que me quieren yo lo quiero en mi banda no hay traicioneros coño y él ya está confiado de la gente con quien anda coño él sabe con quiénes andas ya el otro botón ahora mamá me traigo generó ellos de mí hablan tengo de casa donde se iré mal coño pero te espera mientras yo generó de mí yo hablan y hablan mal ella no le había llegado a esa y por ahí duro duro preguntan por nosotros no lo van a encontrar tenemos la chipete venimos la 17 y está heavy como como relaja así que conmigo no apriete me acuerdo cuando no tenía nada me la tuve que buscar pero igual solía ganar explotándolo yo voy a matar ahora los demás yo no mire para acá ahora coño espérate cómo fue cómo fue no no lo entendí bien estoy un poquito confundido ahora baby soy el pello ellos quieren llegar para mí soy yo yo lo estrelló ahora tengo lo que quiero viajando el mundo estero comandando en el juego y usted es de banquero coño ahora tengo lo que quiero comandando en el juego y ustedes de banquero coño coño antes de plata y ahora de oro porque andamos coronado y a tu gata yo le enamoro yo le enamoro yo la cojo si yo quiero ella es mí me roncan y no hacen nada andan los malditos siempre buscándola vengo la meter y va a coronar no tienen el leve no me van a bajar de arriba de truta borra van van me trae un genero ellos de mí hablan vengo del que hacer donde se vive mal me gusta el flow me gusta el flow de esta canción empezamos desde cero coño con el título y mire dónde estamos estamos en la cima y no nos van a llegar no nos van a buscar no nos van a encontrar coño creen mejor del mar que suena para que sepa coño lo que está mandando otro palo para llegar duro duro escribe mejor está está dura esta canción te quedó heavy mi loco y empezamos de ser y ahora estamos para papá tirando cuando tenemos la paca y dura esta canción de verdad que sí así que yo también se le gustó la relación de mesa en los comentarios sigan dejando su la y sigan comentando me sigan me recomendando más canciones para que sean responsables de mi siguiente vídeo lo quiero mucho y hasta la próxima